Eso es Grupo Legítimo, por ahí en la casita que nos estás editando dice Más o menos así acá Llegó regando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Sería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar los millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rego maldito Te quitaré lo mejor Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era diario y jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro de la pechuga El giro cayó para atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo Impresionó Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienen su gallinero Ahí tienen su gallinero A tu casa no voy A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal Que te pueda llevar A la mitad Pero la reseña Juntas de otros paisas Poca cosa les doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Porque dice tu papá Que de acuerdo no está De que yo te acompañe Con ser quien te vaya a engañar Le podré demostrar Le podré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Que de acuerdo no está De que yo te acompañe Por ser quien te vaya a engañar María María mi amor María mi amor María mi amor María mi amor Yo te amo María María mi amor No te amo No te amo No te amo No te amo María mi amor No te amo 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 Una hermosa. Tú te amo Y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Ella espera mi llegada Cuando pases esas flomas Mareca muy congelado Hay fugas muy peligrosas No te vayas ni pasar algo De esas bellas lucesitas Quise abrir mis alayas Quise borrar un chico de mis padres Y ahí me voy a quedar Acercarte aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días Que creo que no regresó Y se devoró buena tienda Y por ella preguntó Señor pa' darte una acariciada Déjeme explicarle yo Esa cosa que usted busca Hace un año Hace un año en estas bellas En estas burlas o no Alcanzó a salir del carro Y un poquito Y un poquito Desde entonces No se aparece Pero ya Sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta Y me despido Esa es una historia cierta Eso me pasó a un trojero Que le dio Ray a una muerta Ok, compadre el correo de la muerta Por el año que viene La segunda producción De Grupo Legítimo Y los amigos que lo estamos solicitando Con placer Someros Así esto es Grupo Legítimo Ándale mi primo No más el pilar En la casa de su tía Donde mi novia vivía No más el pilar Que no Eso lo podemos hacer Poquito más para atrás Ahí por parte de la quinceañera Podemos hacer Un poquito más para atrás Por lo pobre que vivía Jodíndose de tu Hoy todo se emparejo Los que antes mucho tenían Y tanto se creían Miren los que quedan Ahora todo no es muy bonito A los pachangueros Estamos muy parecidos Y hasta lejos Ahí por parte del bruto Queda mi primo Más el pilar A la gente aquí de la burbieja Mi primo A hablar con sí Oh Sobre pues A las amigas de por aquí De la burbieja Mi compadre Guadalupe Nos damos Hoy todo se emparejo Los que antes mucho tenían Y tanto que se creían Miren los que quedan Ahora todo no es muy bonito Ahora todo es muy bonito Estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir Que lo veo más bajito Si supieras ya parrita Cuánto te amo El sueño es de San Marco Lo saludamos Es porque tú eres El bien de mi vida Chaparrita Tú serás mi consentida Ya dale, ándale Correspondile a mi amor ¿Para qué quieres, amor? Es vigilo ¿Para qué quieres, amor? Si te engan dueño Chaparrita Todas las noches Este sueño ya Dale, ándale Correspondile a mi amor Ahora que quieres, amor Es vigilo ¿Para qué quieres, amor? Es que te engan dueño Chaparrita Todas las noches Este sueño ya Dale, ándale Ahí para el primo Benito Juárez Correspondile a mi amor Hola, compañerito Bueno, vamos a continuar Esta noche Sobre el carretero Hay para Angélica y Guadalupe Para que le baile Para Angélica y Guadalupe La se han pedido esta noche Hay la gente de San Marcos El carretero se va Ya se va para Sayula El carretero no va Porque le falta una mula El carretero se va Ya se va para Sayula El carretero no va Porque le falta una mula Señor carretero Le vengo a avisar Que estos animales Se me iban a hogar Unos de ladera Otros en la mar Señor carretero Le vengo a avisar Señor carretero Le vengo a avisar Que estos animales Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes Señor carretero, le vengo a avisar que este animal se le iba a en hogar Otro será más, señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque en la carreta no puede llegar El carretero se va, ya va subiendo la cuesta, el carretero no va, se le golpeó la carreta El carretero se va, ya va subiendo la cuesta, el carretero no va, se le golpeó la carreta Señor carretero, le vengo a avisar, que tú tenés mal, se le iban a ahogar, pero no te la haré Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque en la carreta no puede llegar Solo para el sapo, mariscano Palestino Adiós esta noche, compadre, el carretero para las amigas y que labor vieja Vamos a continuar, estamos viendo el labón por el labón, mi primo, por ahí también el columpio Y dice, por favor de complacer a Esther López, a Juan Rangel, a John Williams Rangel Por ahí, Christopher Rangel, a Mayra Rangel, para Wendy, Michelle Rangel De parte de la familia Medina López, que radican allá en Oklahoma, Siria Que vayan un saludo cordial Este es el momento de la familia Medina López, que radican allá en Oklahoma, Siria Pero más o menos, vale Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Ese pobre corazón Unidos como cadenas Ese pobre corazón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón A las once de la noche te hablo amor mío Oye la voz de tu amante que ha apasionado Las horas se me hacen años que no te miro Y que hasta mi dulce sueño es por ti olvidado Y que hasta mi dulce sueño es por ti olvidado La luna del alto cielo me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca Gardemia Mira que loco perdido en la calle me hallo Cantándote apasionado con mi dihuela Cantándote apasionado con mi dihuela Un saludo a mi primo A la gente de La Colajoma A la familia Medina López A las once de la noche te hablo amor mío Oye la voz de tu amante que ha apasionado Las horas se me hacen años que no te miro Y que hasta mi dulce sueño es por ti olvidado Y que hasta mi dulce sueño es por ti olvidado Ya se despide tu amante que ha apasionado Solo me vivo en la calle con mi botella Cantando con mi guitarra decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca Gardemia 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 Nos conocimos en el baile aquel Y me enrojaron tus ojos jamás Pero yo no sé, vi todo en mí Como si se llena un príncipe azul Mil y una noches he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Yo que otra vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Coracón Yo quiero besar ese gran hitón Y aunque tu sueñe sea un príncipe azul Quiero que sepas en esta canción Eres la reina de mi corazón Mil y una noches he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Ya que otra vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Estebas Mientras que llega tu príncipe azul ¡Ahora sí, compadre! ¡Ahora sí, compadre! Ok, gracias a las complacidos Todos nos van arriba con el cumbio para ustedes Ahorita están pidiéndome, compadre Por ahí, te van la canción de Piensa Morena Ahorita le vamos Ahí va para los amigos Brenda A la gente de San Marcos Ahí hay gallinas Cuando me voy cerca de ti escuchas Piensa Morena Que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Piensa que mi alma Lo que pretende Cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos Quiero separar Música O olvidar Olvidar todo Quizás lo logres Pero es seguro Música Que lo difícil Sería borrarme Tu linda cara Música Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este ¿Qué mi alma tienes para tu alma? ¿A qué tanto añorás? Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este ¿Qué mi alma tienes para estudiar? ¿A qué tanto añorás? ¿A qué tanto añorás? ¿A qué tanto añorás? Yadira Abadillo, Leticia de la Torre Yadira Gómez, por ahí también de Los Padrinos Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que esto fue alegre oficialmente se ha jubilado Y no intenté convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Con un par de ojos a sus antojos dominó Y en el sepulcro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Y ya se van mil aventuras Se retira por completo, nadie lo obligado a eso Que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora que eres solo a una Ahora que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna Ya se van mil amores A todos los mil amores A la familia López A la familia Bedina A mi compadre A la gente de San Marcos ¡Arregida! ¡Aguien! Tuve que explicarles todo, nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés, todos estaban asustados A lo Luis Medina, aquí enfrente del escenario, lo busca su mamá Me tocó alegre, oficialmente se ha fundado Que no intenté convencerme, porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos, sus atocos, me dominó Y que este potro, no vive loco, loco de amor Se retiran mil amores, ya se van mil aventuras Se retira por completo, nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retiran mil amores Ahora tiene solo una Ahora que me hace perfecto, que es todo mi complemento Y no cambió por ninguna Y se va, y se va A ver pues, a ver por ahí Ahí esa noche Así tan zapacho Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo, un manse divino No es el amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos, vivos, unidos De todo tú y yo Solo quiero estar Contigo Solo Contigo Me gusta estar donde estás tú Me gusta vivir contigo Me gusta vivir contigo Contigo Y en el que de tú Con el que de tú Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mire en ellos Amor, Lupita y Angelica Yo solo sé que son divinos Que el amor vieja Herencia de tus padres bellos Me gusta estar Me gusta que estés conmigo Solo Con el que de tú Me gusta que estés Donde estoy Me gusta ser tu amor Y también tu amigo Llevarte por donde yo voy Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mire en ellos Yo solo sé que son divinos Herencia de tus padres bellos Eso, compadre Por un legítimo, mi primo La familia Montalvo Salud por ya también Na 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 Que me encantan, que me encantan Tienes unos ojos libres tan hermosos Que me encantan, que me encantan Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco, loco, ay, ay Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco, loco, ay, ay Eres siempre la gente, mi vida siempre la gente Suyos, suyos, ay, ay, ay Eres siempre la gente, mi vida siempre la gente Suyos, suyos, ay, ay, ay Na, 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 na En 1911, le voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don María López en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras en cerro Un saludo para la Asociación de Charros, compadre Perdieron vida en cabaños y perdieron su dinero Fue un domingo de luna en que la mente aprendió Y a los primeros malatos, fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy criado ni corregol Y con miedo que eres bestia, déjalo ya por la paz Tal vez que nos convendría, por Dios que no digo más Cuando caigan las hojas, al paso de los días Mis noches solitarias serán tristes y frías Cuando es solo por verte, siéntame la agonía Besar tu retrato y tus cartas, noche y día En ellas me decía, que no yo me quería En ellas mejoraba, que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche, pensé que volvería Pero hoy solo volvieron mis noches tristes y frías Para cuando tú te vayas, quemarás dentro de tu alma Mis caricias y frías Mis caricias y los abrazos, aquel beso que me dices Sufriré por tu cariño, un reglamento me quisieras Te dije que fue un fracaso, obligarte a que me dieras Un poquito de tu amor Faltaste, al cariño que te di Faltaste, así me olvidaste a mí Faltaste, ya no quiero discutir Faltaste, ya no me verás sufrir Ahí lo vas Ahí lo vas Faltaste, y te Ahí lo vas Ahí los amigos del amor vieja de compadre Y ahora se las juntas Amigos de San José gallinas San Marcos Y te fuiste y ya olvidaste A quien más valoraría Lo que piso interesante, pero que pronto olvidaste A quien más y más te amó Faltaste al cariño que te di Faltaste, a ti me olvidaste a mí Faltaste, ya no quiero discutir Faltaste, ya no me verás sufrir Faltaste La familia Medina López Haciendo corrida esta noche Vale, pues ahí están los temas, mi compadre Les complacimos con el tema de Faltaste Ahí nos han pidiendo corridos, mi compadre El corrido de los Pérez Dice Por supuesto, el segundo material es geográfico, nos están solicitando también Pues ahí le enviamos esto que dice así Ando borracho de mi ¿Quién es celos y sentimientos? Porque ayer tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es celos y sentimientos? 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 Mujeres Y se vuelve sabroso, primo Ese toro que está en el corral Reparo, reparo, si quieren salir Hay pa' todos los que son guinetes Eso es loco real Porque el reto yo voy a montar No se ve que esa bestia conoce de mí El impico así me ha llamado Cada vez en tu mano yo ahora estoy aquí ¡Vámonos! Echele, no te hará la cerveza La que te comienza ya le enseguida Animando a la miento Estando al pisco No estoy solado Listo pa' empezar Me acompaña el amigo Chávelo y este caribeo Ya va a comenzar Ya llegó mi morena La virgen más buena de este lugar Con su chéve en la mano Pues a ella le gusta también pa' randear Muy contento, levanto un sombrero Ya mi amor, la voz te voy a dedicar Muy contento, levanto un sombrero Ya mi amor, la voz te voy a dedicar Pero, bronas ¡Ahora ser solano! ¡Esa me soroche también, cobrón! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! La hora Si ocurre, te escuchamos Todos los bienes que estamos aquí Con el corazón entre las manos Rolamos, cerramos, te invito a seguir Si nos tocó una bestia maldita Y una mala tarde podemos morir El invicto, como a mí me llaman Me llaman, me llaman, me llaman Y no me llaman, me llaman Y no me llaman, me llaman Y ese toro que ven, me llaman Que todo le temen, la podan, ciclón Todo listo para demostrarle Que es la mejor monta de este retiro Puso la puerta, primero vuelvo Y sombreras, alguien del cajón Que verbo con el salido Y ese toro maldito que a mí me tocó Sigo siendo el invicto, señores El lomo del toro me ha quedado yo Sigo siendo el invicto, señores El lomo del toro me ha quedado yo Se abre la puerta, primero vuelvo a mi sombrera Al salir del cajón Que verbo con el salido Y ese toro maldito que a mí me tocó Sigo siendo el invicto, señores El lomo del toro me ha quedado yo Sigo siendo el invicto, señores El lomo del toro me ha quedado yo A verle pues Y arriba, Juanquito, le enviamos esto También que viene nuestro disco Nuestro material, disco gráfico número 2 Así que primo, vamos a continuar con más de la música Por ahí, están pidiendo temas de Norteño Que nada, compadre A ver si tienen por ahí a conocer esta noche Y por su música Y le ofrecemos esto ¿Qué dice? A verle, primo Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Y le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca Vuela 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 Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Grise por ser tan lejanos Notas de un tindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más La dejaré Dile que ya no estará tan sola Vuela, vuela, vuela Dile que ya no estará tan sola No estará tan sola Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola ¡Eh! No estará tan sola Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño Dile que ya no estará tan sola Ahora vuelves Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió de carne Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Bueno pues ahí están los temas Mariela Palomares Araceli Rosas María de la Luz Juárez Anita Vadillo Por ahí algunas de las madrinas María de Jesús Padrón Rosario Sánchez También a Gonzalo Rodríguez Martiminiano García También muchas gracias A Guadalupe Rocha Morales Y Enrique Mora De igual forma Guadalupe Ferretis Y Felipe Vadillo También el saludo cordial En esta noche Ahorita seguimos nombrando A más Y más Por ahí madrinas Y padrinos De nuestras quinceañeras Así que Vámonos con música Avanzamos Y esto es Grupo Legítimo Para que se mueva Y la Cuida nomás Ahí sale Eso no para Angelica Guadalupe Me deseo por aquí El amor que ya está Nos saludamos Qué bonita Que ella vaquerita La que guapa 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 Quisiera Ventear en los cerros Porque guapa 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 Está La familia Medina A la familia López Vámonos Qué bonita Que ella vaquerita La que guapa 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 No va No quisiera Ventear en los cerros Porque guapa 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 Ella vaquerita, la que guapa, 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 no va Me quisiera venderle los perros porque guapa, 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 no está Qué bonita que ella vaquerita, la que guapa, 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 no va Me quisiera venderle los perros porque guapa, 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 no está Ándale, compadito, ahí están los temas, es mucho gusto, primo Estamos avanzando, ahí tenemos Corrido de los Pérez, el tema Yo te amo, María Por ahí están puertas estos temas, así que vamos a continuar, mi primo También el tema de la medallita que nos están pidiendo esa noche Por ahí de los temas anteriores, en la anterior grabación de Grupo Legítimo Vamos a continuar, mi primo, seguimos saludando por ahí a toda la nacita A la nacita que nos acompaña aquí en esa noche y que siga llegando Mándeme, mi primo Era una mesa señores, herví lo que más quería Era una medalla de oro que me dio mi madre un día La cambie por un tequila, mala ya la suerte mía Un domingo en la mañana, un amigo me avisa Que la mujer que me avisa Que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba Me dirigía a una cantina, a ver si allí la olvidaba Sería las doce o las doce o las dos de la mañana Borracho ya sin dinero, la sinfono la tocaba Me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile cuando la aurora radiaba Al ver el embarazo de otro hombre, a la mujer que yo amaba Le descargué mi pistola, cuando me hice burla Por eso tiraste la reja, a quien lo perdón y floro No a tardar no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento, es una medalla de odio Vamos a continuar mi primo, ahí le vas anoche Salud para Celia, para Diana, a nuestras quinceañeras Que esas noches están presentes, como no A la gente de San Marcos, a la gente aquí de Labor Vieja Que mire llegar, me acerque a tu vida Me dejaste amar, ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichoso Me hiciste un favor, ahora me heredaste el amor Quien iba a pensar que un día me habrías de abandonar Quien, quien, quien iba a pensar que un día por ti iba a llorar Llorar, llorar, llorar Llorar Siempre de mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Ahora me heredaste el amor Ahora me heredaste el amor Me dejaste amar Y me lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me ilude de llorar Quien iba a pensar que un día por ti iba a llorar Llorar, llorar, llorar A ver, compadito, esta noche Ahí está, Rodolfo Legítimo Para nuestra quinceañera, salud cordial Para nuestros temas También especialmente para el señor Rodolfo Medina Por ahí Y la señora Marta López Los papás de Ana Laura Saludos cordiales La señora María Consuelo Medina La señora madre de Celia También con mucho cariño Para todos sus familiares que están presentes esta noche Mi primo Así que nos vemos La señora María Consuelo Medina